...mucho, muy elegante que está yendo por acá, la puerta que está pegando, gente que también está por ahí aguantando, cuidados, fuertes... ...este Pancho, no le hagas sombra Pancho, porque le estás cuidando, fuertes... ...la puerta, ahí lo tenemos amigo nuestro, a participación del amigo Eduardo Alvarado... ...está grabando a Piñer, está ocupado, hay un jinete que está... ...la puerta ya se encuentra abierta, ahí está el cartucho, ahí lo tenemos trabajando, el cuarto levantándose fuerte, mira nomás... ...vamos, trae el tirote mucho rato, ándale, buenos amigos, todos estamos viendo aquí en San Isidro... ...el duro que va a ser el cerrojo, se abre la puerta, ese es Tuco, chaval, ya de cuerpo... ...y le va a ser, aguantando de bien a bien a usted, Alcona, de los pijales... ...es Gerardo Guerrero también, de por ahí a veinte, ándale pues, abrió la puerta, está dorado, está radiado, hay que ayudarle por ahí... ...le la golpecita, aviéntelo para allá, que no lo paga, no hombre, ya lo bajas... ...es un trozo pesado, Juan Pistola, ya está en el suelo... ...ay Juan Pistola... ...este cliente bien colocado, la puerta ya se encuentra abierta, allí está Lebedo y Navar... ...rebajando y dejando a este golpeado en el suelo, hay que tratar de ayudarlo... ...los paramédicos están amables, pero ahí está bien para que se vayan reportando, no hay que mover... ...cuertas se abren, ahí está saliendo Horacio Rodríguez... ...en este toro el nuevo juguete, que le agarra las vueltas, anda Horacio batallando... ...anda arrodillado y se regresa... ...de la monta que está volviendo, un toro que también se está disqueñendo en cortito... ...a las vueltas y vueltas, que reparo igual está vendiendo... ...ya la gente se me está cayendo, porque el toro también lo hizo lo mismo... ...y que venga la... ...ahí está la bajada, ¡sí señora! ...ahí está saliendo, ahí está inforriendo ese bonito, y no más... ...echando como siempre todas las llamas, todas las hace el trabajo... ...este jinete sabe hacer bien las cosas, sabe lucirse... ...y ese toro es el que le está haciendo que no más... ...hay un jinete golpeado, un niño de llamas, ¡qué barbaridad! ...te dejaste en madrugada... ...vamos a sacarlo dos piernas tomate... ...para que proteja el jinete, saque al toro para afuera... ...saque al toro, alejalo ahí... ...hay un jinete golpeado para mamas como tú... ...a Julio Llamas... ...ya lo decíamos... ...papá fuera el toro con los... ...de ocho en un vistazo... ...a Julio Llamas de Villela, que acaba de ser en crocalla... ...acaba... ...ahí está el sabido, soy Ramón de un toro que sale completamente fuertísimo... ...y está dejando de donde pares... ...ahí está un toro que lo está por allá aplanando... ...y tenemos a la gente a pie, Pancho también, sin faltar... ...muy pelillo, pero también para dos... ...ahí también por ahí tiene unos fuertísimos... ...y este muchacho... ...sigue sosteniéndose... ...ya se me está cayendo... ...ahí está mis amigos, venga el aplauso también... ...ahí nos vamos a ver, la puerta se abre... ...ahí está saliendo... ...el mismísimo César Agundi... ...es por allá del cerco... ...puliéndose... ...en este torazo bailador... ...y uno más... ...eso merece... ...ahí está saliendo... ...a toda velocidad lo tenemos trabajando en este toro... ...se llama felino... ...todo y jinete dando lo mejor de sí... ...esta monta señores... ...es de las mejores... ...el suelo... ...que barbaridad... ...fuerza el aplauso... ...que bárbaro... ...vamos a ver cómo está Miguelillo Luna... ...porque le luchó... ...le batalló... ...le trabajó... ...se abre... ...ahí está mis amigos... ...el Dramonte que está viendo... ...una decisión perfecta del cliente... ...porque dice... ...después de que no se dejaba... ...ahí está haciendo todo lo posible... ...para que usted siga divertiendo... ...este chavo sí se decidió... ...y lo está demostrando... ...cuidado... ...vende el aplauso... ...es como un niño... ...un doro... ...una máquina... ...viva... ...trabajando allá... ...que le ha aparecido... ...a poco más... ...Puscio está poniendo... ...un poquito de lado... ...el público mencionado... ...el doro sigue trabajando... ...ya... ...Puscio sigue colgando... ...se al lado... ...atoradísimo... ...atoradísimo... ...lo seguimos viendo... ...es el doro... ...que sigue dando... ...para el movimiento... ...es una máquina... ...viva... ...que está huyendo... ...ahí está... ...ahí está... ...la ensayama... ...trabajando... ...bonito y fuerte... ...o es la presencia... ...el buen amigo... ...Roberto Martínez Diego... ...también está aguantando... ...es trono... ...bien colocado... ...no se mueve... ...segundamente... ...el doro se presta... ...para que... ...también se mezcla... ...este clientazo... ...de una gran experiencia... ...con el medio... ...el doro empieza... ...a dar vueltas... ...haciendo el cambio... ...brevemente... ...de manera... ...que Roberto se caiga... ...siga arriba... ...bien colocado... ...dele ganas... ...un doro que también... ...vaya ni... ...que hacer... ...un doro... ...ese 24... ...que está dando... ...vueltas y vueltas... ...Pedrito que tiene... ...se en el segundo lugar... ...lo mejor es... ...está dejando... ...el segundo lugar... ...el serpiente... ...que lo está pegando... ...un doro que siga bien... ...ese... ...el doro se está... ...borrachando... ...se queda sentado... ...a ver nomás... ...sigue... ...lajando... ...se pone de pie... ...que bárbaro... ...ya casi tiene 24... ...y nos vemos... ...el santo precisamente... ...por acá... ...el doro que ya está... ...rendido... ...ahí está Federico... ...tunetazo mis amigos... ...un doro mucho... ...muy experimentado... ...muy torpilludo... ...delega mucha sombra... ...déjelo... ...está bien... ...ahí está Federico... ...como quien dice... ...ya preparando su bajada... ...el doro sigue rindiendo... ...más y más... ...y ahora de nuevo... ...está mucho... ...ahí lo tenemos trabajando... ...el doro levantándose fuerte... ...mira nomás... ...como trae el cliente... ...mucho rato... ...ándame... ...buenos amigos... ...todos estamos viendo... ...quien se...